Esta iniciativa pretende estimular la creatividad de estos estudiantes y despertar el espíritu emprendedor que hay en ellos. La variedad de proyectos que podrá encontrar en esta exhibición es bastante completa. Hay dos tipos de proyectos, uno de graduación, que es un requisito para graduarse, tienen que exhibir, que son todos los proyectos que están de este lado, son proyectos individuales, y hay proyectos que son elaborados desde las asignaturas para mostrar lo que se va haciendo la evolución del estudiante durante su carrera como tal. ¿Qué tipo de proyectos se estudian? Hay una gran variedad, hay desde el diseño digital al diseño 3D, tiene diseño de marca, diseño social. Lo que caracteriza a la mayoría de estas iniciativas es que fueron desarrolladas con un componente social. Tal es el caso de este cuento para niños y niñas con deficiencia auditiva, elaborado por Manuel Loaiziga, o este taller de bisutería que dirige Jus Francis Baltodano. Este es un libro didáctico para niños con problemas auditivos. Yo realicé todas las ilustraciones desde cero. El lenguaje de señas lo hice de manera de separadores de libros para que vaya integrado en todo un paquete. Bueno, el papá puede aprender las señas por medio de estos separadores y puede a la vez comparar el lenguaje de señas con el textual. Entonces así va a evolucionar el nivel de entendimiento del niño. Este proyecto consiste en innovar lo que es el producto de la cerámica negra de los artesanos de Matagalpa y Ginoteca. Como ven, los diferentes jóvenes tienen diferentes diseños, son diseños únicos, elaborados, diseñados por mí. Pero la elaboración consiste en ayudar a los artesanos que se puedan prologar y que la gente los pueda reconocer. La moda también es parte de esta exhibición. Algunos de estos estudiantes esperan abrirse paso en el mundo del diseño, desarrollando su propia marca de ropa. Mapalí es una de ellas. Es mi primera colección, se llama Inditas 2015, porque está inspirada en las trajes folclóricos que representan las inditas. Es el diseño fresco, minimalista, casual y es más que todo para chicas que para chicos. ¿Vas a dedicar algún futuro al diseño? Yo creo que sí. He tenido muchas buenas respuestas con este proyecto y creo que definitivamente lo puedo echar a andar. La mayoría de estas ideas de emprendedurismo han nacido en el aula de clase. Incluso algunas han llegado a concretarse como empresas. Enrique Talavera, estudiante de diseño y comunicación, se aventuró a formar su pequeña empresa de elaboración de Cupcase. Una interesante fusión entre la pastelería fina y los dulces tradicionales. Suspiros, más o menos en julio, junio, más o menos podría decir que cumplo un año ya. Y lo estoy lanzando y pues, como dicen, gracias al colochón todo está saliendo súper bien. Van saliendo los trabajos, hay buenos encargos y la gente está satisfecha con estas nuevas fusiones y estos nuevos cambios. Para variar un poco lo que es la pastelería. La exhibición de esta y otras ideas innovadoras estará abierta al público hasta el 2 de junio en el Hotel Intermetro Centro. Cualquíria Chavarría, NotiVoz.